Música Bueno, un sandbox. Nunca fui tan fanático de este género. Generalmente son juegos larguísimos, con misiones monótonas y millones de cosas para hacer que te hacen pensar ¿En serio alguien se tomó la molestia de buscar todas las conchas de mar en GTA San Andreas? Pero, en este video me toca hablar de Saint Rose 2. Saint Rose 2 fue creado en el 2008 para las consolas, Xbox 360 y Playstation 3. Luego fue porteado peor que GTA 4 en PC y fue desarrollado por Volition Inc. Que son los creadores de la saga Red Faction y hicieron el videojuego de Punisher. Acompañados por CD Projekt, creadores de The Witcher y distribuido por THQ. Esta distribuidora quebró en el 2013 y todos culparon a Activision porque Call of Duty vendía más y eso supuestamente hizo que THQ no tuviera suficientes ventas. Generalmente soy de jugar las entregas anteriores, pero no creo verme posible jugar Saint Rose 1 porque no tengo una Xbox. Así que vamos directamente con Saint Rose 2, que sí está en PC. Después de que quedamos en coma por el final de Saint Rose 1, pasan varios años y los Saints se redujo. Nadie sabe nada de Julius, que era el líder de los Saints. Troy, que era un policía infiltrado, se terminó volviéndose un jefe de policía. Y la compañía Ultor, que era una de las más grandes franquicias de ropa que había en la ciudad, terminó tomando el control y su dueño se volvió presidente. Despertamos en la cárcel y nos toca crear nuestro personaje y eeeh, un juego donde te deja crear un hombre con tetas o una mujer con voz de hombre no puede ser mal juego. Hablando en serio, la creación de personajes es muy buena. Y es algo que por los mediados del 2008 estaba muy de moda esto de hacer tus propios personajes y que te den varias herramientas para crearlo y todo eso. Y ahí nos podemos hacer el personaje que queramos, hasta nos podemos hacer un monstruo. Luego nos toca escapar de la prisión con uno que vino a ayudarnos, y que por cierto, es muy fácil de escapar. Creo que nunca vi un escape de prisión tan fácil en la historia ficticia, dejando claro que este juego no busca ser realista ni ir lento. Y en el fondo también noto que Saints Row 2 contrasta con los comienzos de varios juegos de GTA, que van desde lo más bajo hasta lo más alto. Este empieza con un tiroteo y el juego va progresando poco a poco, pero no se mueve mucho de ahí. Nosotros como protagonistas tenemos que devolver la gloria de los Saints. Yo cuando vi un poco de las imágenes no me llamó la atención esa onda de pandillero que tenía, incluso el menú del juego que tenía música de hip hop y todo eso. Y fue de las razones de por qué me alejé de este juego, y qué suerte que le di una oportunidad, porque no solamente se puede cambiar las cosas de los Saints, sino que también el Saints Row 2, puedo decir que es muchísimo más divertido que el GTA San Andreas y el Vice City. Antes que me quieran matar por lo que dije y me insulten en la caja de comentarios, dejen que me explique. Los GTA tienen buena historia y realmente mejores personajes. Sí, pero si hay una razón de por qué lo dejé era porque sus misiones que tenía podían ser muy molestas. El GTA San Andreas lo dejé porque los controles que tenía al usar un avión en PC no eran muy buenos. Y con Vice City lo que me pasó fue que había muchas misiones que eran un poco aburridas o que te podías quedar atascado. O por ejemplo, esa misión en la que tenías que hacer una carrera con uno que sabía manejar bien. Y por lo tanto en la carrera que hacen, vos usas un coche muy lento, uno de los más lentos del juego y el otro usa uno de los mejores. Y es un poco boludo porque se supone que Tommy Versetti en ese punto de la historia estaba haciendo su propia mafia. Entonces, ¿por qué tiene que hacer un reto para contratar a un miembro? Es algo muy estúpido. Pero San Andreas y Vice City los jugué entre el 2011 y 2013, así que no puedo dar una crítica a estos dos juegos porque no solamente los jugué hace mucho, sino que nunca los terminé. Pero el punto es que Zane Rogue 2 no recuerdo que tenga una misión que te aburra. El juego literalmente se pasa por los huevos, las misiones aburridas porque esto es un sandbox donde mandamos nosotros. Como esa misión en la que Peerls planea una infiltración en un casino de los Ronnings y el protagonista se le cae de risa por pensar que vamos a ser discretos cuando podemos entrar a los tiros. Algo que la guardia está preocupada con mi, Gatto va a sneak a través de esta escuridora. No estés preocupante, ya no se CIA, ya hemos pasado el pasco de la blackjacka, Shonda. Una vez que Shonda, Gatto va a sneak a través del guardia para cortar la fuerza de la acción. Cuando eso ocurre, se solo me hace cerca de 45 segundos antes que el genera de la entrada se se ha subido. Y Saints Row sabe que nosotros queremos jugar a ser criminales intocables y solucionar todo A los golpes, porque si la jugabilidad no es seria, entonces su historia tampoco Aunque no se tome en serio, el juego sigue teniendo cinemáticas muy grosas Esto es algo que Dash Script critica cuando se refiere a la disonancia nodonarrativa Menciona que en Grand Theft Auto los personajes no están a favor de la violencia fortuita Y que lo que hacen es por un motivo específico o porque están buscando vivir en paz después de eso Pero después el juego te deja explotar coches, matar personas, romper cosas, etc En Saints Row 2, el conflicto principal es sobre nuestro protagonista en nombre de los Saints Enfrentando a varios grupos del crimen organizado Los Ronin, que son una Yakuza que su economía se basa en la venta de armas y en juegos de hacer Sons of Samedi, que son el mayor cartel de drogas con aspecto afro-caribeño Y la Brotherhood Lo que me encantan de las facciones es lo diferente que son entre ellas Y me gusta ver como sus líderes pasan de sentirse re poderosos y tomar a los Saints como una facción insignificante A ponerse del orto porque los Saints los están haciendo mierda Además que la violencia de este juego es bastante explícita Se nota que son los mismos que hicieron en el juego Punisher Las misiones son cosas re locas como la que mencioné anteriormente, la del fraude del seguro Que literalmente el juego se vuelve un God Simulator Que tenés que hacerte daño contra los coches, edificios, rejas Solamente para ayudar a un tipo que tiene un plan para ganar plata con eso O que tal de ese modo del camino ardiente Que te toca hacer una especie de carrera contra el reloj Mientras usamos un coche prendido de llamas que explota todo lo que toca y te da más tiempo El club de la lucha que consiste en pelear en un rig Incluso está Chaos que es hacer la mayor cantidad de daño posible También esta es en el que tenemos que ser un guardaespaldas de un famoso Y tenemos que agarrar y tirar a los que se acerquen a molestarle Y muchas, muchas actividades más La conducción de coches y aviones es cómoda Cosa que muy pocos sandbox logran eso Y ya que mencionamos los coches, Dios, las caídas y los choques de auto sacan un montón de vida Literalmente morí más veces en el juego Porque un NPC decidió atropellarme porque sí Y me sacó más que un misil Y las caídas más estúpidas a veces terminan matando igual Afortunadamente este juego tiene salud regenerativa Así que no vas a tener que estar buscando algo para comer Para así recuperar tu vida Que aunque esto de la vida regenerativa suene rey Call of Duty La verdad es que funciona bien y hace que los tiroteos del juego sean más disfrutables Pero como dije al principio del video Terminarlo al 100% con todos sus grafitis, tareas, trabajos de sicario Y un montón de otras cosas Que a menos que veas una guía y tengas paciencia No vas a encontrar Como los 50 discos repartidos por todo el mapa Aunque aún así el juego es disfrutable Y me lo terminé un 91% Pero me gustaría decir que me gustaron las estaciones de radio que tiene el juego Y la música que ponen Son todas estaciones con género musical marcados Hay una de rock, otra de reggae Música de los mediados de los 80 Incluso música clásica Me gustaría ponerlas ahora en el video Pero probablemente el copyright me moleste bastante Lo que tienen estas radios es que también tienen propagandas Y hacen parodias a aspectos de la sociedad Nobody said being a teenager would be easy Between violent mood swings, your voice changing And a hair starting to grow where there wasn't hair before Sometimes you feel like you'd rather be dead But at Nobody Loves Me, we understand what you're going through That's why we sell things that help misunderstood teenagers like you express yourself At Image As Designed, we specialize in turning people into other people I think we're losing him, doctor He'll be fine You see, sometimes you need to change the way you look Maybe you're hiding from people who are after you Or maybe you're just tired of looking at the same ugly mug every day in the mirror Doctor At Image As Designed, we can change anything about you All you have to do is ask Doctor, he's dead Huh? Oh Well, nobody's perfect En resumen, Saints Row 2 es un juego muy divertido y memorable Que en ciertos apartados llega a superar a GTA Lástima que los subtítulos a veces van a la velocidad de la luz Bueno, ya hice el video Ahora puedo seguir new a donde la velocidad de nadie Que encierse倍 de la velocidad de la luz No spikes manque en los cielos standen,ookyoutけれども Est Attacken,ockeyout Sir De la luz Es In repentinor De la luz De la luz Gracias por ver el video.